qué más muchachos espero que se encuentren todos muy bien en el transcurso de esta semana en el submódulo de diseño tridimensional vamos a tener dos grupos expositores el primero nos va a hablar acerca de los materiales tanto para envases y empaques y el segundo nos va a hablar acerca de las barreras todo lo que tiene que ver con esa migración la permeabilidad también en envases y empaques los espero entonces bien puntuales para que podamos interiorizar acerca de este tema tan relevante para su futuro profesional un abrazo para todos chao